Amigos de Gruperísimo, estoy con Frank, que nada más y nada menos nos visita aquí a la gran ciudad de Mérida, Yucatán, porque ellos vienen con toda infinito. Frank, ¿qué nos puedes contar a la gente que nos va a ver en todos los 106 municipios del estado de Yucatán con este programa? Bueno, primero gracias por la invitación. Están invitados todos el 15 de marzo, viernes 15 de marzo, Auditorio La Isla, 9 de la noche, junto a la Mejor Experiencia, Soda Stereos y Gustavo Cerati, aquí desde Argentina, en la ciudad de Mérida. Así que están invitados todos, por favor, no hay límite de edad, desde los 3 años pueden ir, así que los esperamos. ¿Qué espera la gente de Yucatán de Soda Infinita? Bueno, para nosotros es realmente un privilegio poder estar aquí con ustedes y traer la música del gran Gustavo Cerati con Soda Stereo, así que van a ver un despliegue gigante de temas, una historia increíble. Es realmente una experiencia, así que no se lo pierdan, realmente va a estar muy bonito, sobre todo por el trabajo audiovisual y todo lo que pasa en el escenario. Tenemos invitados súper especiales de aquí de Mérida, así que no dejen de asistir. De hecho, algo muy importante es Raycal Carles, que es toda una producción que van a traer ellos desde Argentina. Así es. Para todos nosotros este próximo 15 de marzo, 9 de la noche, en el Auditorio La Isla, Mérida. Nos vemos el 15. Nos vemos el 15. Es como un descanso. Una necesidad... ¡Ruperísimo!